Una de las principales enfermedades que afectan el cultivo del café acecha a las plantaciones debido a las condiciones de clima que imperan y las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Instituto del Café, prenden la alerta y hacen un llamado a productores y técnicos para que tomen las medidas recomendadas para contener el avance de este hongo que puede generar muchas pérdidas al sector. Precisamente las condiciones climáticas como lluvias, humedad alta y temperaturas cálidas pronostican que el desarrollo de la roya del cafeto será muy agresivo para el año 2020 y provocará daños severos al cultivo de café. Si no se toman las medidas de prevención innecesarias, afirman los expertos. Para este mes de mayo, los especialistas del Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del ICAFE recomiendan que se revisen los cafetos buscando hojas con presencia de las lesiones viejas de roya, es decir, manchas secas, y se verifique la presencia o no de esporas color naranja alrededor de las manchas de la roya. Para eso se recomienda utilizar una aplicación denominada CR Café, que facilita medir la cantidad de roya presente en el cafetal. La medición mensual de la cantidad de la enfermedad en el cafetal es clave para evaluar la calidad de las acciones realizadas para detener su avance. Una vez iniciado la protección de los cafetos, se debe continuar el programa de protección cada 50 días. Para más información se recomienda contactar a la Oficina Regional del ICAFE o agencia del MAC más cercana.